Y ahora vamos al tema de hoy, el discurso que pronunció ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante ambas cámaras del Congreso de su país, ahora controlada por el Partido Republicano. Obama habló principalmente sobre la situación económica en Estados Unidos, hizo propuestas específicas en materia fiscal, también habló sobre su expectativa de que avance el proceso de deshielo en las relaciones diplomáticas con Cuba y por cierto hoy en Cuba se instaló una mesa de negociaciones empezando por abordar el tema migratorio. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua y también ex embajador en Estados Unidos. Buenas noches Francisco, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos, un placer estar con vos. El discurso de Obama ayer, su destinatario es el pueblo norteamericano, son los constituyentes de su partido, del Partido Republicano, para quién habló ayer el presidente? Bueno, para un número que es aproximadamente la mitad de los televidentes que van a ver el supertazón dentro de dos semanas. Pero típicamente para un discurso como el del Estado de la Unión, que es un requisito constitucional de los Estados Unidos, principalmente los que lo ven son aquellos ciudadanos que están más interesados en la vida política del país, ya sea porque practican la política, porque analizan la política o porque en general tienen un nivel de civismo más alto de lo que tiene la mayoría de la población. ¿Son votantes activos? Sí, son la gente más, o los politólogos y los que interpretan a este deporte nacional que es la política norteamericana y aquellos que salen y votan. Ahora, el hecho de que ambas cámaras están controladas por el Partido Republicano, Obama ayer lució como un presidente en cierto sentido retador, a pesar de que no tiene capacidad de decidir sobre el proceso legislativo, hizo algunos planteamientos ambiciosos poniendo algunos temas en la agenda republicana también. Yo creo que en primer lugar el discurso de Obama ayer fue uno de los mejores que yo he escuchado. Fue breve, duró 41 minutos. Han habido discursos del Estado de la Unión que duró más de una hora. Y como vos decís, él no estaba en un repliegue a como muchos pensaban de que debería estar después de las devastadoras elecciones de noviembre al año pasado. En noviembre el Partido Republicano llegó a tener, como vos señalaste, no solo la mayoría abrumadora que tenía en la Cámara de Representantes, sino que una sólida mayoría en el Senado. Y la verdad es que mucha gente en el propio Partido Demócrata le achacan esa derrota a Obama y a sus políticas. Y a la percepción que había en los Estados Unidos que él no administraba bien la nación, no solo la economía. Pero ayer dijo, ya salimos, estamos saliendo de la recesión económica, ahora hay que tomar una serie de medidas para que la prosperidad que viene sea compartida. Y habló específicamente de medidas fiscales de extraer recursos de los segmentos más pudientes, de lo que en Estados Unidos llaman los superricos, para reorientarlos hacia educación y hacia la clase media. ¿Es viable esta iniciativa? Bueno, lo que él dijo, y es la primera vez que lo ha podido decir en los seis años que había estado de presidente, es que el Estado de la Unión Norteamericana estaba bueno. Antes se veía obligado así por la gran recesión que andaba mejorando. Y dijo que la sombra de la crisis había pasado. Él habló mucho de la clase media, fue lo medular, digamos, de su discurso. Obviamente justificó su gestión como administrador de la economía, habló de los logros que había tenido, del hecho de que el déficit lo había logrado bajar, el déficit fiscal, que el desempleo había bajado, no dio la cifra que él heredó, que fue como 7,8%, pero ahora lo tiene en 5,6% y él habló de que los Estados Unidos se están independizando de la importación de petróleo de otros países. Pero eso, por ejemplo, de la cuantificación de los beneficios que él está queriendo promulgar para la clase media, no lo mencionó nunca en su discurso. Es más, dijo, yo lo que le voy a presentar a ustedes en mi visión, mis objetivos, los detalles los van a tener en el presupuesto que le voy a enviar. La cifra que se maneja, que va a costar lo que él propuso, 320 mil millones de dólares, durante un periodo de, en impuestos adicionales, durante un periodo de 10 años. Y que eso va a salir, como decís vos, de los más ricos. Pero él nunca dijo explícitamente eso. Eso es lo que deducen los politólogos del costo que se le pueden atribuir a los programas de él. Ahora, la reacción del Partido Republicano ayer y lo que se puede prever en las próximas semanas, ¿seguirá Obama teniendo un Congreso bloqueado? ¿Puede establecer puentes y cambiar esa correlación política, digamos, que lo limita? Una de las cosas más interesantes y más positivas, a mi criterio, de lo que dijo Barack Obama ayer es que él quería trabajar con el Congreso Republicano. Quería escuchar las ideas de ellos. Eso representa realmente un cambio, porque en el fondo, si hay una crítica política que se le puede hacer a Obama, es que él no ha querido, no ha sabido, no ha buscado trabajar ni con su propio partido, ni mucho menos con el Partido Republicano del que controla ahora el Congreso. A pesar de que estuvo de senador por Illinois por dos años en el Senado norteamericano, él no parece haber comprendido, como lo comprendían presidentes como Lyndon Johnson, que para que funcione el gobierno, sobre todo cuando hay una cohabitación como la que hay ahora, tiene que haber mucho contacto entre la Casa Blanca y el presidente por un lado, y por otro lado los dos partidos y sobre todo el que lo controla. La reacción de los republicanos, para ir a tu a su segunda pregunta, es predecible. Hoy, por ejemplo, reaccionaron a la amenaza de Obama de vetar, por ejemplo, sanciones que pudiese imponerle el Congreso a Irán, invitando a Netanyahu a que él llegue a analizar, como invitado especial al Congreso norteamericano, la situación de Irán. Lo han invitado a que llegue a dar el punto de vista israelí de la situación de Irán, que es insólito. Pero eso te da una idea de cómo recibieron a los republicanos a la amenaza de vetar diferentes programas de Obama. Vamos al tema de la relación con Cuba. Primero, lo que dijo Obama. Básicamente dijo, el Congreso debe empezar a trabajar para poner fin al embargo, algo que al menos desde el punto de vista legislativo no parecieran existir indicios de que el Congreso esté dispuesto a cooperar con él en ese tema, o hay acaso algún cambio sobre esto. Primero, creo que fue una de las líneas más interesantes de su discurso, porque es realmente la única ocasión en que mencionó a los países latinoamericanos, y acordate que dijo que con la normalización de relaciones con Cuba se quita un irritante, dice él, entre las relaciones que hay entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Además, hizo hincapié en que esta era una política que tenía más de 50 años de existir y que no había funcionado, lo cual arrancó, y que cuando las cosas no funcionan a los 50 años hay que descartarla. Eso arrancó risa entre aquellos demócratas que estaban ahí, la mayoría de ellos, pero en un momento enfocaron a Bob Menéndez y en otra ocasión a Marco Rubio, y vos viste que ellos no estaban riéndose, ni parándose para aplaudir a Obama. Hay una dimensión política, obviamente, a todo esto. Nosotros somos de la opinión aquí en Nicaragua de que porque Bob Menéndez era hasta poco el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, que porque Iliana Ross se pronuncia continuamente en contra del gobierno de Cuba, que Marco Rubio y Ted Cruz, que son senadores de origen cubano, también son personas conocidas e importantes en el firmamento político norteamericano que no van los republicanos a apoyar esta apertura. Yo tengo una percepción diferente. Yo lo que sé es que el partido republicano que está viviendo una lucha interna tiene una ala que es mayoritaria en este momento, que es la ala que yo llamo la ala de la Cámara de Comercio Norteamericana o de los Country Club, y que vio que el partido había sido arrebatado por el Tea Party y que ahora han reconquistado o están retomando el partido republicano. Y esto están a favor de la apertura con Cuba. Para mí, el hecho de que hayan reaccionado tan fuertemente los senadores y diputados cubanos americanos, está en un contraste muy grande con el silencio ensordecedor de otros republicanos, que para muchas cosas son duras, líneas duras, pero en el caso de Cuba han guardado silencio, como te dije, ensordecedor. O sea, que la política de Obama hacia Cuba, que tiene varios causes de implementación, por una parte está la oficial, que tiene que ver con este proceso de relaciones bilaterales que se está llevando a cabo a partir del día de hoy con este encuentro sobre temas migratorios que se han realizado en muchas otras ocasiones anteriormente, pero después de la migración van a hablar de comercio, van a empezar otros temas. Ya anunció Obama, además, otras medidas relacionadas con remesas, con facilidades de viaje y de realizar negocios, pero también está el otro cause que tiene que ver con el Congreso y otro que tiene que ver con la propia dinámica interna de Cuba y la dinámica de las empresas norteamericanas y de los cubanos norteamericanos, pero de alguna manera como que se está abriendo un nuevo juego. Yo creo que va esta normalización. Pueden haber allí algunos retrasos, por ejemplo, en la confirmación de una embajadora o un embajador norteamericano. Pueden gavetar eso, va Menéndez. Pero ya Obama está desmantelando lo que se conoce como el embargo. Para rechazar la ley Helms-Burton va a necesitar que el Senado lo haga, pero él tiene la prerrogativa por la misma constitución norteamericana de revertir a muchos los aspectos de esa ley en cuanto a Cuba concierne y ya lo está haciendo. Vos lo mencionaste. Está flexibilizando la posibilidad de que lleguen norteamericanos a Cuba. Está flexibilizando el uso de tarjetas de crédito de bancos norteamericanos en Cuba. Está flexibilizando el número de vuelos de compañías incluso norteamericanas para que puedan ir a Cuba. Está permitiendo que esos norteamericanos regresen a los Estados Unidos con puros y con ron cubanos. Solo para mencionarte dos cosas que son importantes aparentemente para muchos norteamericanos y que, por cierto, nos pueden perjudicar a nosotros. Y esa cuestión va viento en popa. Estando o no estando a favor de ella, Bob Benéndez, Iliana Ross, Marco Rubio y los otros. Las negociaciones que se instalaron en La Habana hoy, ¿qué expectativas crees que existen en relación con el ritmo en que pueden avanzar? Lo más interesante para mí, Carlos Fernando, es que este asunto se negoció o se acordó en la Casa Blanca prácticamente sin tomar en cuenta el Departamento de Estado. La señora que está allí, la señora Jacobson, no estuvo en la cocina cuando esta cuestión se preparó. Como tampoco en la otra parte, perdón, Raúl Castro informó ni aparentemente tomó en cuenta al presidente Nicolás Maduro y a sus socios del Grupo del Alma. Es decir, esta fue una negociación Obama-Castro a través de sus canales directos. Sí, aunque la Cancillería Cubana sí estaba activa y tenía, y lo estaba diciendo aquí en Nicaragua, más de 18 meses de estar mandando misiones, no te voy a decir clandestinas, pero de alto nivel, pero con un perfil muy bajo, a reunirse con estas personas que no estaban necesariamente en el Departamento de Estado. Ahora, yo por eso te digo que esta cosa va. Están ahora abordando detalles sobre la inmigración. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos cubanos que están encarcelados en los Estados Unidos? ¿Lo pueden regresar a Cuba todos los marielitos aquellos que entraron? ¿Qué va a pasar ahora con los cubanos que quieren llegar allá? Hay muchos cubanos que están asustados porque ahora van a necesitar visa para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esa política que si vos de alguna manera llegas a los Estados Unidos y pisas suelo norteamericano, ya te dan automáticamente la residencia? Todo eso está en juego. Ahí están los burócratas trabajando. Pero el juego mayor es el juego económico. ¿Cuándo va a empezar a enviar John Deere, Caterpillar, equipo agrícola a Cuba? ¿Cuándo van a poder establecerse cadenas hoteleras norteamericanas allá? ¿Cuándo va a poder llegar cualquier norteamericano que le dé su ronca y regala gana a Cuba a disfrutar de la isla? ¿Y qué va a pasar con las propiedades que se le fueron expropiadas en su momento a norteamericanos o a cubanos? Caetudos, para usar una frase que nosotros conocemos aquí en Nicaragua. Ahí es donde van a estar los detalles. El diablo está en los detalles. Mientras tanto, hay otro carril en que avanzan estos temas y tiene que ver con la eliminación de eso que vos decís, que dijo el presidente Obama, se ha eliminado ese irritante de sus relaciones con América Latina, el conflicto con Cuba. El conflicto se mantiene, pero bueno, se eliminan estos obstáculos. Obama participará en la cumbre de Panamá. ¿Tiene mayor margen para hacer política con los gobiernos latinoamericanos? ¿Representa esto alguna expectativa para el futuro de la OEA? ¿Cuál es la dimensión diplomática que tiene este cambio de Estados Unidos-Cuba hacia América Latina? Bueno, en primer lugar, quita un clavo que tenía él, que era la posibilidad, no la posibilidad, la probabilidad que iba a llegar Raúl Castro a la cumbre de las Américas, que es un invento de los norteamericanos, invitado por el presidente Varela de Panamá y poniendo a Obama en una situación teóricamente complicada. En ese momento, personas del Departamento de Estado me dieron a entender que a lo mejor se iba a cancelar el respaldo norteamericano de una herramienta que en realidad no tiene mucho peso ahora, que es la cumbre de las Américas. Pero ya con este acuerdo, ya es mucho más fácil la participación de Obama y estoy absolutamente seguro que salvo que esté enfermo en ese momento, él llega allí. Ahora, va a estar en la agenda tema de derechos humanos y todo lo demás, pero en una cumbre de estas en donde tenés poco tiempo y muchos temas en la agenda, no veo yo que van a ocurrir grandes cambios trascendentales, digamos, en cuanto a la democracia en Latinoamérica y el derecho humano y los respetos por ellos. En cuanto al valor y la importancia estratégica de Latinoamérica para los Estados Unidos, en este momento es muy baja. Es mucho más importante el Medio Oriente, es mucho más importante Europa, es mucho más importante Asia y no solo Asia Oriental, la China, Japón, que son dos de las tres economías más grandes del mundo, sino que también países que son emergentes como la India. Esos países, toda esa zona es mucho más importante, a veces pienso que es hasta más importante para los Estados Unidos, África, que Latinoamérica. Ahora, el deshielo en las relaciones Estados Unidos-Cuba, ¿tendrá algún impacto si se profundice el caos económico y el del turismo? ¿Algún impacto, algún coletazo para el Caribe, alguna incidencia para Nicaragua? Te pregunto eso adelantándome a un foro que veo que se está convocando para el próximo lunes con la participación de Peter Haykin, del diálogo interamericano y del ex embajador Arturo Cruz, que van a hablar de las relaciones Cuba-Estados Unidos y alguna repercusión para Nicaragua. Pues, en primer lugar, creo que va a resultar, tal vez, o debería resultar en una modulación de la retórica que maneja Daniel Ortega con los Estados Unidos y con Obama. Creo que confirmó Daniel que ahora va a ir a la Cumbre de las Américas. Pero, vos sabes que Cuba ha ocupado un rol importante, pues, en la historia nuestra también y en la historia de Venezuela. Y está muy activo ahorita en ese país que tiene su propio conflicto y que está en una situación muy difícil. Pero yo esperaría que modularía su retórica, Daniel, y se percataría de que si Cuba está buscando este acercamiento con los Estados Unidos, tal vez convendría tratar de buscar cómo convertir las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos de correctas, pero no cordiales, en correctas y cordiales también. Los Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante. Pero Daniel sabe que hay muchos irritantes en las relaciones que el gobierno de Nicaragua tiene para con el gobierno de Estados Unidos. Pero el que Ortega invierta poco en alimentar esa relación diplomática que se maneja un perfil bajo por parte de la embajada nicaragüense en Washington, bueno, vos ocupaste ese cargo en otra época, en otro momento. No quiere decir de que las relaciones comerciales no sean fluidas, de que haya además grupos privados representados por el COSEP, AMCHA, en diferentes sectores que prácticamente hacen la diplomacia económica que no hace el presidente Ortega con Estados Unidos. Pero es difícil, es difícil. Yo he participado en reuniones y en actividades que esencialmente son del sector privado. Y a veces ocurren exabruptos, llamémoslo así, de la diplomacia nicaragüense, y no me refiero al embajador Campbell, que está allá, que creo que hace una labor buena, que complican el conseguir cosas que requieren de hechos de, ¿cómo te diría yo favores? TPL, extensión del TPL, el ejemplo más reciente que te podría citar, no era un derecho para nosotros que se extendiese. Los argumentos que teníamos nunca fueron realmente aceptados por los norteamericanos, pero si hubiera existido una relación más cordial de gobierno a gobierno, a lo mejor hubiéramos podido conseguir una suerte de waiver que nos hubiera permitido continuar con los TPL. En ese tipo de arenas que podríamos nosotros haber cosechado beneficios. Y en la dimensión, digamos, política, institucional, por ejemplo, hoy se conoció un estudio que realizó en América Latina del Economist Intelligence Unit sobre el Estado de la Democracia. Nicaragua aparece en la categoría de lo que llaman regímenes híbridos, o mejor dicho, no Nicaragua, el orteguismo como régimen político, entre otras cosas, porque no facilita la realización de elecciones libres y competitivas en el país. En Nicaragua están programadas elecciones dentro de dos años, presidenciales y legislativas. Ya sabemos cuál es el estado de deterioro y de descrédito en que se encuentra el sistema electoral, pero no hay una presión nacional que de alguna manera obligue al gobierno a desarrollar reformas y restituir la credibilidad. Y por otro lado, mientras eso no exista, pareciera que no tiene ningún eco internacional. Es decir, ¿el Departamento de Estado no le va a decir al presidente Ortega o le va a decir, nos preocupa que en Nicaragua no hay condiciones para hacer elecciones libres? El Departamento de Estado se pronuncia periódicamente sobre el tema nicaragüense. Salió hace poco un informe sobre la transparencia y nosotros quedamos mal parados en ese informe. Pero tenés razón y toda la razón es decir que en esta administración, la administración Obama, no tiene ningún interés en desestabilizar. No el caso, no Nicaragua, el gobierno Maduro. Te cito Maduro porque hace poco se le impusieron sanciones a algunos miembros de su gobierno y porque la situación, repito, de Venezuela es una que, primero es geopolíticamente más importante para los Estados Unidos, pero también es mucho más dura que la nicaragüense. Si no hay interés en desestabilizar a Venezuela, que es mi tesis, hay mucho menos interés en hacer el trabajo en Nicaragua que Obama cree que debemos hacer nosotros los nicaragüenses. ¿Tiene razón o no? Yo creo que sí. Pero independientemente de lo que yo piense, eso puede cambiar en el 2016, que también será el año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que podrían ganar republicanos y podría haber un giro completo en cuanto a Nicaragua. Pero esta percepción que hay de que la incidencia, digamos, de la política exterior norteamericana en los asuntos domésticos de Nicaragua cada vez es menor o si se quiere poner de otra manera más relativa. ¿No te parece, es eso o no un elemento, digamos, permanente o puede cambiar de acuerdo a una coyuntura? Todo puede cambiar. Pero viendo los candidatos principales que se mencionan para el Partido Republicano y la candidata principal que se perfila para los demócratas, yo no veo realmente un deseo por parte de ellos de involucrarse en nuestro país, a como lo hizo Ronald Reagan, por ejemplo. Yo no veo, pues, una guerra contra aquí. Yo no veo ningún intento, ningún deseo. Más bien ven al país como un país que no representa un problema para ellos. Puede tener, puede el gobierno representar problemas para la ciudadanía, pero ya no tiene la gravedad específica que tuvo en los años 80. Y a la larga es bueno para Nicaragua, que los nicaragüenses tomemos nota de que si queremos un cambio democrático tenemos que trabajar por él y no esperar que las soluciones vengan de afuera. Que es uno de los problemas del ADN nicaragüense. Una de las cosas que a mí me molesta es que muchas veces veo que personas que están en la oposición de Nicaragua van a embajadas en planes de reunirse pues con embajadores, no solo el norteamericano o la norteamericana, sino que de otros países para ver cómo puede buscar, cómo jalar agua para su molino político. Yo creo que eso es una cosa que siempre a mí me ha chocado. Gracias Francisco Javier Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, por sus consideraciones sobre lo que pasó ayer, el discurso de Obama y las repercusiones que tiene particularmente en las relaciones con Cuba y en su propio país.